Una nueva marca de autos está a punto de llegar a México. Chiray, proveniente de China y conocida mundialmente como Cherry, prepara su llegada a nuestro país para este verano y lo que nos adelantan, promete bastante. La marca viene con ganas de llevarse una buena rebanada de las ventas de autos en nuestro país y este modelo que tengo aquí pretende convertirse en uno de los más populares dentro de la gama. La pregunta es, ¿llegan solo para competir contra otras marcas chinas o tienen lo necesario para plantarle cara a marcas globales? Hola, yo soy Gerardo García, estás en Motorpasión México y hoy vamos a conocer al Chiray Tigo 7 Pro. Tal y como te lo contábamos hace un par de meses cuando tuvimos un primer acercamiento con la gama de Chiray, que ese video te lo dejo de este lado, la marca está preparando por fin su llegada a nuestro país para este verano. Todo apunta a que sucederá en el transcurso de junio a julio y aunque de momento no sabemos todos los detalles, si nos dejaron ya una unidad de producción final, tal y como se va a vender en nuestro país, de uno de sus SUV compactos. Se trata del Chiray Tigo 7 Pro, que básicamente llega a la categoría de Mazda CX-30, Volkswagen Taos, con una talla de 4.5 metros de largo, motor turbo y una buena dosis de equipamiento. Vamos a irlo desmenuzando para ver si vale o no la pena. Comencemos con el diseño y creo que en ese aspecto Chiray jugó a la segura. No buscaron un modelo como que tuviera líneas demasiado extravagantes, que fuese solo del gusto de unos cuantos, pero tampoco un SUV que pecara de simplón de desabrido. Lo que tenemos aquí es un modelo de carácter robusto y que además consigue ciertos detalles interesantes como la iluminación de LED, el acabado con puntos en la parrilla, puntos cromados y en general esta apariencia de todo terreno que tanto gusta en esta categoría. Algo que me llama la atención es que a simple vista podrías pensar que se trata de un SUV más grande, quizá algo ya más encaminado hacia un Honda CR-V o un Toyota RAV4, que en parte sí pretende competir contra ellos, pero sus dimensiones son más cercanos quizá a la de los SUV compactos de entrada, llávense Volkswagen Taos, Seat Ateca o Mazda CX-30, pero tú lo ves y dices, este modelo en realidad es más grande que un Taos, cuando a fin de cuentas las dimensiones son bastante parecidas. Aquí lo que Chiray parece tener entre manos y a reserva de lo que nos confirmen, al momento ya de su lanzamiento oficial, es ofrecer productos con una muy buena relación valor-precio, buenos niveles de equipamiento y que además sean compras interesantes más allá del producto. A lo que me refiero es que, aunque no es oficial, una persona de la marca sí nos llegó a insinuar la idea de que están pensando ofrecer una garantía de 10 años o un millón de kilómetros. ¿Hacia allá está apuntando esta marca? No me detengo más con exteriores, vamos a la cabina a ver qué tan buena impresión nos deja este modelo en cuanto a calidad, en cuanto a comodidad y en cuanto a equipamiento. Pues aquí está, así es el interior del Tiggo 7 Pro, la verdad es que el diseño me parece bastante fresco, un SUV a tono, pues con lo que esperarías de un modelo de esta categoría, pero sobre todo lo interesante es la selección de materiales, y es que todo lo que tenemos en la parte de arriba es un acabado de tacto gomoso, en la zona media hay un recubrimiento como de cuero con piezas en contraste, con costuras en contraste, perdón, y al centro una consola central un poco como recargada entre la consola y ya el tablero, con un panel táctil, no me encanta que sea táctil, pero al menos tiene relieve y me recuerda muchísimo a lo de los modelos de Volkswagen de última generación, entonces sí, tienes el panel táctil, pero al menos la referencia del relieve te dice qué estás tocando y eso está bien. En el centro hay unos botones que me resulta curioso porque la parte que se ilumina en la noche no es realmente lo que tienes que oprimir, en este caso por ejemplo está el triángulo de las intermitentes, pero lo que necesitas apretar para activarlo es la pieza de abajo y es un movimiento como hacia abajo, cuando quizá el mismo diseño te haga quizá pensar que se debe hacer hacia arriba, me pareció pues cuando menos curioso. Aquí al centro prácticamente todo es acabado negro brillante, se ve muy bien, no sé con el paso del tiempo cuánto vaya a soportar los arañazos, pero bueno, en cuanto a calidad me parece que me deja muy buen sabor de boca, no hay algún ruido o crujido que me diga que hay falta de ajuste entre piezas y la combinación de tonos, texturas y colores me parece muy atinada, incluso en los paneles de las puertas, tanto adelante como atrás. Al centro tenemos una pantalla de 10.25 pulgadas para el sistema de infotenimiento, la verdad es que en ese sentido la interfaz que tiene el coche de manera nativa si la siento hasta cierto punto económica, quizá muy sencilla, básicamente parece un sistema Android instalado en el coche, funcional, sí, pero quizá me dejó un poquito a desear en esa parte, pero a fin de cuentas es compatible con Android Auto y con Apple CarPlay y estoy seguro que el 95% de las personas jamás va a utilizar la pantalla o la interfaz nativa, sino que va a utilizar la que viene con su teléfono, entonces tampoco hay mayor problema porque la interfaz, bueno, la pantalla responde rápido y tiene buena resolución. Ya hablando de equipamiento, me parece una de sus cartas más fuertes, a reserva de conocer el precio, viendo lo que ofrecen otros modelos de la categoría, creo que no le hace falta casi nada, tenemos asientos delanteros con ajuste eléctrico, climatización automática de doble zona, llave inteligente, hay un cuadro de instrumentos parcialmente digital que tiene suficiente información, aunque quizá no tiene tantas opciones de configuración o de personalización como me hubiera gustado y tiene dos diseños a elegir, por así decirlo, que básicamente van ligados al modo de conducción, sea programa eco y se pone como en un tono entre verde y azul y si lo pasas a modo sport se va a pintar de rojo, tenemos también freno de estacionamiento eléctrico, cargador inalámbrico para teléfonos y un techo panorámico, también me gusta la iluminación interior del auto, es de LED, lleva también faros de encendido automático, cámara de visión de 360 grados, que ahí tengo algo que decir y es que en cuanto giras completamente el volante hacia la derecha, en automático te pone un render que está muy bien por si quieres no pegarle a una banqueta o algo te da buena noción, pero no me encanta porque si lo tienes así y quieres cambiar de canción no te permite hacerlo hasta que desaparezca este menú, que vuelva el volante hacia el centro o que oprimas atrás o también quizá vas viendo el mapa, no sabes exactamente dónde dar vuelta, pones su direccional hacia la derecha, se prende este menú y quizá perdiste el mapa o el punto del mapa que querías ver, al final de cuentas lo puedes configurar, es decir, no quiero que se encienda esta pantalla, pero bueno, quería mencionar que lo tiene. Otra cosa y ya entrando quizá en lo que me hizo un poco falta en este vehículo, por un lado es un espejo retrovisor electrocrómico, porque el que lleva únicamente es de día y noche, para la categoría creo que ya meritaba algo, un electrocrómico y sobre todo asistencias de conducción. En este caso sí, lleva frenos ABS, control electrónico de estabilidad y seis bolsas de aire, pero esta versión que es la tope de gama no lleva monitor de punto ciego, tampoco encontramos freno autónomo de emergencia o asistente de mantenimiento de carril, no hay alguna asistencia avanzada cuando la categoría ya está caminando hacia allá, habría que esperar los precios, pero bueno, creo que sería interesante ver en el futuro una versión tope de gama con esas tecnologías. Y bueno, ya para cerrar con esta parte de equipamiento, hasta ahora Chiruay no nos ha confirmado cómo va a quedar compuesta la gama de este modelo, en algún momento nos habían comentado que estaban analizando dos versiones, una de entrada y esta tope de gama, y en aquel momento el equipamiento de confort de esa versión era prácticamente idéntico al de esta tope de gama, pero me hizo ruido que estaban pensando en dejarle cuatro bolsas de aire a la versión de entrada en vez de seis. Esperemos que a final cuentas hayan escuchado la retroalimentación de clientes o de clientes potenciales, y de la prensa que les decimos seis bolsas de aire son de serie, la seguridad no es negociable. Esperemos que lo hayan hecho, habrá que esperar al lanzamiento oficial para saberlo. Mientras tanto y rápidamente me paso a los asientos de atrás para hablar de comodidad y de espacio. Desde aquí atrás el espacio me parece bastante bueno, es un SUV que a pesar de en cuanto a dimensiones, es decir, de defensa a defensa, ser solo 4.5 metros, la verdad es que la distancia aquí en lugar para piernas, para cabeza, con este asiento en mi posición de manejo, me parece muy buena, quizás sea de lo mejor que hay en la categoría en cuanto a aprovechamiento de espacio, un inmenso lugar para cabeza, me sobran dos puños, yo mido 1.70, mucho espacio para piernas, para pies, hay aquí revisteros en los respaldos, salidas de aire acondicionado para quien va sentado atrás, puerto USB también tiene su respectivo, descansa brazos con portavasos, portavasos y pues bien, en ese sentido creo que el Tiggo lo tiene muy bien resuelto y el volumen de la cajuela también está bastante bien, sobre todo pensado como un SUV de enfoque familiar. Pero bueno, dicho todo esto, ahora sí, vuelvo al asiento del conductor a oprimir el botón encendido y ver qué tal se maneja. Ok, llega el momento de hablar de manejo y es que históricamente los autos que hemos probado provenientes de China han mejorado sus interiores, se han esforzado por ofrecer un buen nivel de equipamiento, pero en términos de manejo quizá no resultaban tan convincentes como que sigue haciendo un poquito su talón de Aquiles y lo que me encuentro con el Chirei Tiggo 7 Pro, la verdad me convence. Su punto más destacado es la calidad de marcha porque está bien aislado tanto de insonorización como de vibraciones, no va sintiendo el motor todo el tiempo en el volante o en la palanca o en los pedales, en ese sentido tiene una marcha hasta cierto punto sedosa, eso me agrada. La puesta a punto de la suspensión también es una suspensión muy suave que amortigua correctamente pero no por ello tiende a lanchear, al final tiene como el grado de firmeza exacto para hacer una suspensión cómoda pero que a la vez se transfiera como esta sensación pues de que el coche se mueve con aplomo. Hay que entender que como en la mayoría de los modelos de esta categoría el Tiggo 7 Pro tampoco persigue alguna pretensión deportiva, está totalmente enfocado a ser un SUV cómodo y en ese sentido me parece lo cumple, lo cumple bastante bien. Ya cuando buscas una conducción quizá un poquito más demandante pues te das cuenta que esta suavidad de la suspensión sí se traduce en algo de inclinación de la carrocería sin que esto te llegue a decir uy estás perdido en control. No, simplemente como que rompe con cualquier sensación de manejo entusiasta pero siempre con una buena sensación de control y eso es en buena medida por cómo está configurada la dirección. Es una dirección sí sumamente suave, el volante también tiene un tacto muy muy ligero pero a la vez me parece que tiene un toque de precisión que no suelo encontrar muy a menudo en autos provenientes de Asia. Lo que sucede en algunas ocasiones es que como que mueves el volante y en movimientos cortos no hay como muy buena respuesta como que no sientes una conexión entre la instrucción que tú das al volante y lo que sucede en las ruedas, al menos no de manera inmediata y en este caso sí, en este caso a pesar de estar totalmente enfocada a hacer una dirección suave, responde correctamente y te permite llegar a esquivar por ejemplo si te hallas de encontrar y me pasó una coladera destapada la puedes esquivar sin mayor dificultad. Otra cosa del chasis que creo que vale la pena destacar y hablando justo de maniobras de emergencia es que en este caso sí tenemos una suspensión trasera independiente y no una barra de torsión como suele suceder en la mayoría de los modelos de esta categoría de SUV compactos de acceso. Pero bueno, hablemos del motor. En este caso es un motor turbo de 1.5 litros desarrolla 154 caballos de fuerza y 169 libras-pie y va con una transmisión automática CVT. De este motor me gustó que aunque sí hay algo de retraso en la entrada del turbo un poquito de turbo lag, tampoco es tan marcado ni llega a ser algo insufrible. Curiosamente pensando por ejemplo en un Taos el motor de Taos tiene un poco más de retraso que el de Tigo entonces me parece que para arranques rápidos está bien puesto a punto este motor. Me gustó también la transmisión porque repito entendido como un SUV que busca comodidad y no quizá exprimir el máximo desempeño incluir una caja CVT me parece hasta cierto punto razonable sobre todo por cómo está programada esta caja CVT no es la típica transmisión escandalosa o como que se estanca en algún punto del tacómetro la verdad tiene los cambios simulados bastante bien logrados y una operación suave y silenciosa no llego a extrañar una transmisión automática tradicional ni una de doble embrague entonces a fin de cuentas sí me parece una buena elección y tienes también la opción de controlarla de manera manual desde la palanca de cambios no hay paletas al volante. Ahora ya en cuanto a potencia 154 caballos me parece una cifra adecuada no es un SUV explosivo tampoco me atrevería a catalogarlo como un SUV rápido pero tampoco llego a sentir que el motor le quede apretado realmente creo que la potencia es la necesaria para moverse con soltura en ciudad mantener buenos ritmos en carretera y moverse sin mayor dificultad sin disparar demasiado el consumo de combustible en este caso en ciudad estamos promediando alrededor de 9.5 kilómetros por litro que se ubica más o menos en la media de la categoría y pues bueno a manera de resumen en cuanto a manejo del Chiray Tigo 7 Pro me parece que es un SUV bastante equilibrado que no llega a sentirse económico o que quizá hubo algún recorte de costo en cuanto a desarrollo de chasis, de motor no, realmente está bastante bien logrado y creo que su calidad de marcha, la potencia del motor y el comportamiento en general del vehículo está al nivel para competir contra cualquier modelo de su categoría quizá no lo catalogaría tampoco como el SUV referente en cuanto a manejo porque por ahí tenemos quizá al Seat Ateca o al Mazda CX-30 pero creo que tiene el refinamiento necesario, el confort necesario y sin duda pues la capacidad de ponerse cara a cara con modelos de talla internacional cuando hablamos de autos provenientes de China siempre está como este morbo de conocerlos está como esta impresión de que son autos baratos y de mala calidad y si tú piensas eso, no te culpo tuvimos muy malos embajadores de autos chinos en México gracias a Electra hace algunos años y a nivel región, algunas marcas chinas tampoco han dejado buena impresión en Latinoamérica eso no significa que todas sean así y lo que hoy estamos viendo es una Chiray evolucionada capaz no solo de competir contra el nicho de los autos chinos, de los autos económicos sino de ponerse al tú por tú con marcas globales entiéndanse Kia, Hyundai, Nissan por poner algunos ejemplos este SUV me dejó justo esa impresión que es capaz de medirse con otros modelos de la categoría provenientes de marcas globales me convenció tanto por nivel de ensambles como por selección de materiales como por equipamiento faltan ver los precios pero de entrada me parece una alternativa muy interesante para la categoría de los SUV compactos hay elementos que quizá me hubiera gustado encontrar como probablemente un espejo retrovisor electrocrómico o asistencias de conducción como producto así como está me pareció bastante equilibrado y creo que como compra puede tener también bastante potencial porque Chiray viene con ganas de convertirse en una marca con mucha presencia en nuestro país tan solo para la apertura de la marca para la inauguración de la marca en México se habla por ahí de la posibilidad de tener 40 concesionarios y el potencial de seguir creciendo de cara a fin de año así que habrá muchos puntos de venta habrá muchos puntos de servicio y también garantía también es probable que haya buenas ofertas de financiamiento y disponibilidad de productos que bajo las condiciones mundiales actuales puede que se convierta en el factor decisivo de compra y la pregunta del millón ¿cuánto cuesta? todavía no hay precios confirmados yo estimo algo con un rango entre 450 y 520 mil pesos al parecer va a estar configurada con dos versiones esta a la tope de gama y una más accesible hasta aquí lo que hay que saber por el momento del Chiray Tigo 7 Pro yo soy Gerardo García si te gustó este video no olvides darle me gusta y suscribirte cuéntame en los comentarios ¿qué te parece esta propuesta de la firma china? ¿crees que tiene lo necesario para competir contra modelos como Volkswagen Taos? ¿tú más o menos cuánto crees que vaya a costar? todo lo vamos a leer en la parte de aquí abajo nos vemos en el próximo video agradecemos a Estacionamientos de Prisa por el espacio para la grabación de este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!